Notó una masiva afluencia de familias que se desplazaron y disfrutaron de las extensas costas, ríos, lagunas, lagos, montañas, volcanes, centros turísticos y otros espacios. Nuestras estimaciones primarias andan por el orden de 1.250.000 que se movilizaron a los centros de verano. Adelantaron que esta cifra podría aumentar al seguir cotejando todos los informes que siguen llegando. Si ustedes vieron también, anduvieron en las playas, efectivamente se miraban llenas por completo la población. Pochomil, Mazachapa, Huehuete, San Juan del Sur, San Jorge, Granada, Ometepe, San Carlos, en tres lugares de San Carlos, Río San Juan, Giluá, El Trapiche. Prácticamente se vio una afluencia mayúscula de nuestra población. En cuanto a las divisas que generó la semana de vacaciones que concluyó en Nicaragua, precisó que se van a compartir en los próximos días porque se siguen afinando los datos, pero hay evaluaciones que se podrían haber generado más de 100 millones de dólares. La gente también acudió a destinos del norte y en este sentido es importante decir que hay inversiones nuevas, así como también hay inversiones nuevas en Occidente, en el tránsito. Oteles que recién abrieron sus puertas y que están atendiendo al turismo nacional e internacional. Definitivamente los destinos de Tola y San Juan del Sur, los favoritos. Los hoteles y restaurantes reportaron ocupaciones superiores al 90% en diferentes puntos del país. No podemos olvidar también la afluencia turística que hubo en el Caribe nicaragüense. De igual forma las nuevas inversiones que han habido en Corn Island y en Bluefields. Las líneas aéreas han tenido una ocupación maravillosa. En estos últimos días de Semana Santa, los hoteles también reportan una alta ocupación, al igual que las casas de huéspedes. De igual forma, las rentas por plataformas como Airbnb, como Booking, también reportan excelentes números. El cuarto mes del año le da así un gran impulso al sector turismo en este país centroamericano. Les informó Oscar Morales.